¿Qué es la convocatoria de la Constituyente? Gracias por la invitación, segundo, sí, arranquemos por Venezuela porque cuando uno mira los diarios, no solamente en la Argentina, en toda América Latina, parece que el único país con problemas es Venezuela, no hay otra noticia, va algunas cosas de Trump por ahí, no es cierto, pero aparece Venezuela, dos páginas en La Nación, en Clarín, en el Mercurio, lo mismo, en Chile. Mira, Venezuela, sintetizando, lo que está pasando, hay un gobierno que es producto de un impulso revolucionario que arrancó con Chávez en el 99, ¿verdad? y que a medida que se fueron desenvolviendo una serie de contradicciones dentro de la sociedad venezolana, porque hay un sector que no quiere de ninguna manera que ese país cambie, no quería y no quiere ahora, y quieren volver al pasado, como en el Brasil, en la medida en que esas contradicciones se van desarrollando, y que el precio del petróleo, que fue un elemento importante que permitió tener un cierto manejo presupuestario muy grande, cuando el gobierno de Chávez se desploma de 120 dólares el barril a 25, 28, ahora subió un poquito, está en 40, 45, evidentemente que esto tensa las relaciones políticas, sociales, pero hay que colocar esto dentro de un plan, lo que está pasando en Venezuela es producto de un plan, lo podés leer anticipadamente, hay dos documentos fundamentales, uno hecho por el Comando Sur, se llama Operación Venezuela Freedom Tum, o sea Venezuela Libertad II, y el otro es un manual de operaciones que elaboró para la CIA un señor que se llama Eugene Sharp, y que se llama, se consigue en la web, se llama de la dictadura a la democracia, y te indica todos los pasos que hay que hacer para derrumbar a un gobierno autoritario, o dictatorial, por supuesto, para todos estos sectores que se oponen al chavismo y a Maduro, Venezuela es una dictadura horrible, para eso es una construcción mediática, Venezuela tiene mucho más libertad de prensa, por ejemplo, que la Argentina, de lejos, de lejos, o sea, la uniformidad mediática que hay en la Argentina no la tenés en Venezuela, en Venezuela tenés un gobierno que tiene una prensa opositora muy fuerte, canales de oposición muy fuerte, radios muy fuertes, sin embargo es una dictadura, en Venezuela no hay un solo periodista muerto, en México hay siete, ¿te enteraste vos? Se habrá enterado la audiencia de que mataron, ojo, siete en este año, desde el 2000 para acá son más de un centemar los periodistas asesinados en México, entonces, lo que hay en Venezuela es una pugna para tratar de destruir el proyecto revolucionario, que empezó con Chávez, con esto te redondeo, ¿no es cierto?, y que tiene como motor fundamental un dato del cual tampoco se habla, y es que Venezuela tiene la más grande reserva de petróleo del planeta Tierra, más que Arabia Saudita, más que los Emiratos, y Estados Unidos la tiene a tres días y medio de navegación con sus buques cisternas, y lo que buscan ellos es recuperar el control del petróleo venezolano, y entonces arman todo esto a los efectos de tumbar al gobierno de Maduro y poner a los propios y recuperar el petróleo que ellos dicen que es de ellos, cuando digo ellos digo Estados Unidos. Ahora, en el marco de este plan que vos planteás, ¿cómo leemos la convocatoria del plebiscito que hace la oposición para este domingo? Lo hace precisamente para hacer estallar el llamado constitucional a una asamblea constituyente que hizo el presidente Maduro en ejercicio de las atribuciones que le da la constitución. Entonces, como una manera de boicotearlo, es como si nosotros decidiéramos acá, vamos a hacer un plebiscito, vamos a plebiscitar el gobierno de Macri, y hacemos una convocatoria por nuestra cuenta, digamos, imagínate lo que nos puede pasar, ¿verdad?, y qué valor puede tener eso, pero lo hacen como un gran montaje periodístico para decir de que hay represión, hay violencia, hay autoritarismo estatal en Venezuela. Eso no tiene ningún valor. Ahora, si adentro del chavismo y desde la izquierda hay algunas críticas que surgen por la utilización de las fuerzas de seguridad que hace el madurismo para combatir esta revuelta, por llamarlo de alguna manera, de la oposición. Vos, sin embargo, no crees que sea tan así. Para nada, para nada. Yo creo que es al revés. Yo creo que el problema que ha habido en Venezuela se originó en la renuencia del presidente Maduro a aplicar todo el rigor de la ley en contra de gentes que empezaron a cometer destrozos primero, después a arrojar bombas incendiarias contra jardines infantiles y salas maternales en los hospitales, que después te empezaban a agarrar tipos en la calle por portación de cara, le veían cara de chavista, acá diríamos cara de churiplanero, le tiraban un bidón de gasolina y le prendían fuego. Y el gobierno ante eso reaccionaba débilmente, a mi manera de ver, con gases lacrimógenos en contra de los revoltosos y cañones de agua, lo cual es un absurdo. En ningún país del mundo se tuvo la tolerancia ante un brote de violencia planificado, porque esto no es violencia ciega, no vayas a pensar de que esto ocurrió así nomás. Te vuelvo a repetir, lee el manual, aquel famoso de Eugene Sharp, que se llama de la dictadura de la democracia, te dice exactamente cómo se hace esto, ¿verdad? Y en este momento esas operaciones son operaciones que tienen un comando militar, que reclutan gente entre los paramilitares colombianos que se han infiltrado por miles en Venezuela y que precisamente lo que no quieren es que haya elecciones, no quieren que haya elecciones, aunque yo creo que el chavismo, si hay unas elecciones, va a tener grandes dificultades para poder ganar, porque junto con esto hay una guerra económica, ¿no es cierto? Yo te digo, yo viví en el Chile de Allende, en donde también había desabastecimiento planificado, esto se planifica científicamente, por ejemplo, hoy no tenés café, durante tres días no hay café, mañana aparece el café pero no tenés azúcar, después desaparecen los pollos, una vez que aparecieron los pollos, desapareció el aceite, todo esto está realmente milimétricamente planificado. En ese contexto se ha creado un malestar social muy grande y mucha gente en Venezuela está acusando al gobierno de tener mano blanda en contra de los tipos que están prohibiendo este caos. El objetivo es crear una situación de caos que precipite una intervención humanitaria del Comando Sur de los Estados Unidos y que de esa manera permita ponerle fin al gobierno de Maduro al estilo, lo que yo llamo el modelo libio. ¿Cuál es el modelo libio? Bueno, hacer todo esto que se está haciendo ahora, el ataque final es un ataque militar, lo hizo la OTAN en Libia, acá lo haría el Comando Sur. Todavía hay muchas discusiones porque, por suerte, Chávez armó a su pueblo, o sea, ojo, que la gente ahí que está en los rancheríos no es que están desarmados, están armados y por eso es que no se vienen encima de Venezuela todavía. Pero el modelo libio supone esa eclosión militar final y sacarlo a Maduro del Palacio de Miraflores y matarlo a palos como un perro, como hicieron con Gaddafi. Ese es el plan, y ese es el plan que lo saben todos y cuando la prensa no te lo dice es porque están miserablemente ocultando esta realidad y cuando acusan a Maduro, vos imagínate, acusar a Maduro de dictador, tenés opositores que entran y salen de Venezuela sin ningún problema, que van a hacer algo que acá, si se hiciera en la Argentina, la persona que lo hace estaría preso. Por ejemplo, ir al gobierno de Estados Unidos y al Comando Sur a decirle vengan e invadan a la Argentina y eso se hace en Venezuela y el que hace todo eso vuelve y después tiene una conferencia de prensa con 50 cámaras de televisión y dicen, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, se entrevistó con el almirante Kurt Tidd para pedirle que intervenga en Venezuela y el hombre anda como Pancho por su casa, tranquilo, saliendo y entrando del país con todos los medios difundiendo la noticia. La Asamblea Nacional sigue funcionando, los asambleístas no fueron desaforados de sus cargos, siguen en funciones. Lo que pasa es que la Asamblea dijo, en cuanto se reunió, y es una asamblea trucha, después te explico por qué, porque hay tres diputados que fueron elegidos fraudulentamente y la Asamblea, cuando el Tribunal de Justicia le dice, miren que aquellos tres entraron de manera incorrecta porque hubo fraude comprobado, dijeron, no, para nosotros está bien. Es como si acá, con el famoso diputrucho, en la época de Menem, se hubiera aprobado una ley aquella y el Congreso hubiera dicho, no, no importa que ese tipo no fuese diputado, igual la ley es válida. Bueno, esa Asamblea Nacional lo único que quiso hacer en un año y medio es destituir a Maduro, y no han podido hacerlo. Se hubieran dedicado a hacer leyes, tenían mayoría, una mayoría absoluta de dos tercios, no quieren, pero ellos no quieren, no quieren la ley, no quieren la democracia, lo que quieren es sacarlo por la fuerza a Maduro y listo. Ahora, en ese escenario que describís, donde hay unas derechas latinoamericanas que no solo en Venezuela, sino en otros lugares como Brasil, fuerzan las instituciones democráticas para seguir teniendo una impronta democrática y entrar con esa venia, pero que en la práctica no lo son. ¿Cómo es la democracia latinoamericana hoy por hoy? ¿Sigue siendo representativa del poder popular? Hace unos años un colega norteamericano, muy amigo mío, Felipe Schmitter, acuñó una expresión que le llamó democraduras, una especie de mezcla entre democracia y dictadura. Lo que tenemos hoy a nivel mundial son democracias de muy baja intensidad, en donde tenés ciertas libertades garantizadas, nosotros podemos estar hablando acá libremente, etc., pero también tenemos una libertad ilimitada para morirnos de hambre, para no tener atención médica, somos muy libres para poder quedarnos sin atención médica, somos muy libres para no poder estudiar y mantenernos en la situación actual. Y eso pasa lo mismo en Europa, un poquito aliviado, el caso de España es un caso patético lo que ha ocurrido con España, pero más o menos se está dando igual en la mayoría de los países europeos, o sea, democracias que han sido vaciadas de contenido. Mira, la democracia, desde Aristóteles para acá te hablo, 2.500 años, ¿qué decía Aristóteles? El principio fundamental de la democracia es la igualdad. Cuando vos mirás a estas sociedades en las cuales lo que ha ocurrido en todas estas sociedades, ha sido un aumento fenomenal de la desigualdad, bueno, la democracia se vacía de contenido. Pensá en Chile, que nos fue vendido como el gran modelo democrático. Hubo un aspaso en Chile primaria hace uno o dos domingos atrás, fue a votar el 15% del electorado, 15, o sea, no que votó el 85, 15 fue a votar y 85 se quedó en la casa. ¿Qué quiere decir eso? Que no les interesa más, que saben que eso es un régimen que no importa, digamos, quién gane o quién no gane, nunca va a responder a las necesidades del pueblo, y lo mismo pasa acá, lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en México, lo mismo pasa en Europa, pasó en Grecia, pasa en España, digo, pasa en todas partes. Hoy en día hay que volver a discutir qué es lo que es realmente democracia, que es algo que tiene que ir mucho más allá del mero ejercicio de que vas y pones un voto cada dos años porque eso no sirve para nada. De hecho, hay una expresión que yo uso mucho y que a veces sintetiza bien esto, las democracias fueron secuestradas por los mercados en un mundo en donde hay ocho individuos, ocho personas, no empresas, ocho personas, no creo que ninguna esté acá entre nosotros, que disponen esos ocho la riqueza igual a la mitad de la población mundial. En un mundo como ese, la palabra democracia no tiene ningún sentido. Ahora, con un enemigo tan grande que además intenta jugar el juego democrático con sus reglas que en general impone, ¿qué lugar le queda a una crítica por izquierda que no le haga el juego a la derecha? Y te queda cada vez menos lugar. Tienes varios problemas. En primer lugar, que la crítica de izquierda está totalmente marginada, no solamente de los medios, incluso de las estructuras académicas tradicionales. No te creas que esto que yo te digo acá ahora vos, puedo ir y decirlo abiertamente en cualquier universidad de todo el continente. Te van a mirar como un bicho raro. Y después está el elemento muy importante de confusión ideológica, que ha sido muy bien pensado por la derecha. Vos pensá de que nosotros somos parte de un imperio, y un imperio que ha comenzado un periplo descendente ya, reconocido por los propios intelectuales. No es que yo voy a descubrir eso, sino que leyendo los materiales de ellos ya te dicen que Estados Unidos ya no tiene las capacidades de control del pasado y que por lo tanto va a ser muy difícil mantener la primacía a nivel mundial, pero que el trabajo con los académicos, los intelectuales, los medios de comunicación de masas, los jueces, los fiscales y los parlamentarios, esa es la listita, es muy importante para mantener esto en funcionamiento. Y han sido muy exitosos en cooptar intelectuales que antiguamente eran de izquierda y que vos los ves, por ejemplo, acá escribiendo cosas increíbles, hablando de la dictadura de Maduro desde Argentina, nada menos, como si pudiéramos dar nosotros lecciones de democracia con el gobierno que tenemos. Pero bueno, es una lucha que tenemos que dar. Frei Betto acuñó una expresión que yo hago mía, que es la necesidad de una realfabetización política de América Latina, porque nos han desalfabetizado, nos han embrutecido los grandes medios de comunicación, la televisión, la radio, la gran prensa, y vos lo ves como ha habido una caída fenomenal en lo poco que queda del debate político en la Argentina, digamos, o en cualquier país de América Latina. Tenemos que reaccionar ante eso. Vamos a reaccionar, pero nos va a costar mucho, ¿no es cierto? Pero se acercan tiempos muy tumultuosos en toda la región, muy tumultuosos. Vos lo mencionaste a Frei Betto y hace poquito viste una charla con él en INPA donde arriesgaste un pronóstico más optimista que algunos otros y hablaste de que los procesos progresistas en Latinoamérica están en un momento de meseta y no de fin de ciclo. ¿Qué elementos tenés para pensar eso? Y sigo sosteniendo eso. Yo creo que, a ver, un poco la fórmula aquella gramsciana, ¿no es cierto? Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Yo reacciono ante todo un cúmulo de intelectuales, periodistas, políticos, que dicen, se ha llegado ya el fin de ciclo. No, eso es una manera de convencernos de que no luchemos más, de que bajemos los brazos. Y yo un poco planteaba, bueno, evidentemente que nos hemos amesetado, que el impulso inicial se ha adormecido, no cabe ninguna duda de eso, que estamos con problemas muy fuertes, que Estados Unidos se nos vino encima a recuperar lo que ellos consideran que es propio, controlar su patio trasero. Pero bueno, ahí lo tenés a Evo, ahí lo tenés a Sánchez Serén en El Salvador, lo tenés a Daniel Ortega en Nicaragua. Se ganan las elecciones muy difíciles, pero se ganaron las elecciones en Ecuador, ¿no es cierto? Y después tuvieron que armar una gavilla, como decía Freyvet, una gavilla de bandidos en Brasil, corruptos hasta la médula, que la mayoría ya están todos presos los que acusaron a Dilma para dar un golpe de Estado blando, llamado blando, lo cual quiere decir que no confían en que puedan apelar a la voluntad popular para seguir. O sea, yo estaría preocupado por un fin de ciclo progresista si viera que hay una corrida hacia la derecha de los electorados de América Latina, pero no lo hay, inclusive la Argentina, realmente acá se perdió, más producto de la incompetencia en la planificación de la campaña política que por otras razones. Digo, los informes del Departamento de Estado, hasta el marzo del 2015, daban como seguro ganador a Daniel Scioli. Claro, no podían pensar allá en Washington que acá se podían cometer tantos errores seguidos en cadena para terminar en una derrota, pero aún así hay que ver qué pasa para adelante. Y yo tengo confianza, además, porque los problemas fundamentales que están en la base de lo que fue el auge de este ciclo de izquierda y progresista en América Latina están ahí. Tenemos sociedades muy desiguales. Vos pensás Brasil, por ejemplo, ahora, la legislación que pasaron hace un par de días en Brasil. La legislación laboral, la aprobación de la... Acaba liquida con más de 100 derechos conquistados de la época de Vargas. Te estoy hablando de la época de los años 40. Para acá, o sea, hay un retroceso de 60, 70 años. Ellos confían en la pasividad del pueblo brasileño, ¿verdad? Y confían en que hay una tradición de sometimiento producto de la esclavitud. No tenemos que olvidar que Brasil y Cuba fueron los dos últimos países en abolir la esclavitud a nivel mundial. O sea, eso te deja un ADN, ¿verdad? En la conciencia popular muy, muy complicado de remover y de resignación ante todo aquello. Pero la duda está de si en algún momento no se despierta el gigante, ¿verdad? Porque yo no sé cómo van a ser para aplicar eso. O la reforma previsional, que es una locura también, que quieren implantar, que te exigiría 49 años de aportes ininterrumpidos para poder aspirar a una jubilación. Eso y decir que se acabó la jubilación como derecho consagrado desde finales del siglo XIX en Alemania por Bismarck, que estamos hablando, mirá, un retroceso de 150 años. Esto es lo que quieren hacer estos tipos ahora. No les va a dar, no va a funcionar. Esto se les va a caer. El problema que yo veo es que nosotros todavía estamos demasiado, como te puedo decir, conmovidos y preocupados por la coyuntura, la inmediatez de la coyuntura, y no tenemos muy claro cómo vamos a hacer para salir para adelante. Y yo creo que la gran misión de las fuerzas populares ahora, los movimientos sociales, los partidos de izquierda o progresistas, los sindicatos, etc., es sentarnos a ver cómo reconstituimos esto, este desastre que han producido en toda la región, y en donde se ha llegado a límites extremos, no solamente, uno dice la Argentina, pero anda México, México es peor, con un proceso en donde México se transforma en un narcoestado, de haber sido el estado más sólido que tuvo América Latina en la segunda mitad del siglo XX, un estado en forma, con alto nivel de formación, con una burocracia muy capacitada, hoy en día es un narcoestado. Y en donde la inseguridad, digamos, en México, una cosa te digo, acá estamos mal, acá tenemos siete o ocho homicidios por día, en México, cincuenta y cinco, te digo, para darnos una idea. Y bueno, México es el país que avanzó más en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y en poner en marcha las políticas aquellas, que por eso hay que oponerse, porque son políticas criminales que producen estos efectos que te estoy diciendo ahora. Y por último, ¿qué rol juegan las clases medias en esta posibilidad? Ah, mi vida, y tendría que haberte traído un librito que sacamos hace poco, una compilación que sacamos con varios amigos, ¿verdad? Con Ezequiel Ipar, Ezequiel Adamoski, Ernesto Villanueva, Sergio Morresi, Mónica Redonda y yo. Lo presentamos los otros días con la presentación que hizo Horacio González. Y un rol muy importante, porque no son las clases medias tradicionales ahora, ¿verdad? Acá el fenómeno que se ha producido es que con estos gobiernos progresistas en América Latina hubo sectores que fueron sacados de una situación de pobreza, algunos de indigencia, pero que se los sacó por la vía fundamentalmente del consumo, pero sin educación política, ¿verdad? Cuando vos lo que haces es potenciar la capacidad de consumo de un sector que estuvo postergado durante siglos. Y ojo, yo no comparto la crítica a algunos, dicen, no, no deben consumir, es una tontería, que consuman todo lo que quieran. Y además no le voy a hacer yo quien le diga qué tenés que consumir o no, pero también tenés que educarlo políticamente para que ese sector que accede a niveles mayores de consumo ahora sepa que eso ha sido posible por un cambio político, por una coalición política que tiene determinada orientación, y que si eso se cae, se vuelve al pasado. Acá en la Argentina pensaban de que lo que había ocurrido en los años del kirchnerismo eran conquistas irreversibles. Y yo ante esto llamaba la atención y les dije, miren, si se derrumbó la revolución rusa y se demostró que ni siquiera ya había condiciones de irreversibilidad, los avances que hemos tenido acá también pueden ser revertidos. Y bueno, no me creían, ahora está todo el mundo convencido de que sí, claro, que se pueden revertir. Si esto depende de la correlación de fuerzas, depende de cómo te organizás, depende de la unidad de las fuerzas que se oponen. Desgraciadamente el campo popular está profundamente desunido y toda la actitud de la derecha es profundizar estos debates, estos clivajes que nos debilitan y ellos entonces van avanzando en la medida en que le dejamos el campo abierto. Atilio, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a vos. Gracias a vosotros.